Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver una estrategia súper ganadora con CPA Giveaways. Atentos porque esta es una estrategia que están usando muy poquititas personas. En mi círculo interno la estamos usando mucho y hoy la voy a poner en abierto para toda la gente. Es una estrategia que va a daros dinero hoy, mañana y a largo plazo si la sabéis aplicar bien. Atentos, no es costosa. Sí que vamos a utilizar un poco de tráfico de pago para empezar a impulsar nuestra estrategia. Os voy a dar todo el paso a paso. Os voy a enseñar la landing page, os voy a enseñar las fuentes de tráfico, los correos, todo lo que estoy utilizando para que vosotros mismos podáis ponerla en marcha y empezar a generar unos ingresos extras con esta estrategia para Marketing CPA con Giveaways. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos porque esa es la manera de hacer dinero juntos. Y sin vacilación, vamos a ver qué es esta estrategia ganadora de CPA Giveaways. Lo primero que vamos a hacer es buscar una red de CPA que tenga Giveaways. Puedes buscar en Offer Vault y te aparecerán muchísimas. La verdad que Giveaways hay en todas las redes de CPA. Para efectos de este ejercicio, de este ejemplo, vamos a trabajar con CPA Grip. ¿Por qué CPA Grip? Porque es fácil de entrar, no te piden pruebas de pago, tiene muchas ofertas de Giveaways para muchos países y entonces es la que vamos a usar. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas irnos siguiendo paso a paso y no te pierdas la estrategia. Vamos a CPA Grip. Esta es CPA Grip. Esta es mi cuenta, es mi dashboard, es el que uso para tutoriales, no es mi cuenta real, así que no veréis ganancias, no veréis apenas nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar Giveaways porque la estrategia es para dar sorteos o Giveaways. Entonces, vamos a irnos a donde dice Offer Tools y en Offer Tools, My Offers. Y aquí en My Offers vamos a buscar en las categorías, ¿veis? Email Submit, Credit Card. Como no está escrita como Giveaway, nosotros vamos a elegir las de Email Submit, que son básicamente las Giveaways. Mirad, Giveaway, consigue 300 para tal. Giveaway, prueba los nuevos. Giveaway, consigue 200. Giveaway, toma el Apple Watch. Giveaway, obtenga tarjeta de regalo. Ben & Jerry's, Giveaway, todas estas, todas, todas, todas son Giveaways. En este caso están todas para España. No pagan mucho algunas y otras pagan más. Esta paga 0.69, 0.69, 1.17 o la de Primark, 1.3, en fin. Nosotros vamos a trabajar con Estados Unidos. ¿Veis? Aquí nos vamos a buscar Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque mirad los pagos, pagan más. Entonces, al pagar más, pues nuestros esfuerzos de tráfico se verán recompensados de una manera más generosa. Vamos a trabajar con varias ofertas, así que no tengas miedo. Y lo único que vamos a hacer es coger los enlaces. Este es un Annuity Box. Vamos a dar clic. Sin más, ¿eh? No nos vamos a dar ningún tipo de problema. Vamos a darle Copy Link. Ya está copiado. Vamos a poner nuestras ofertas en un blog de notas. Yo ya lo tengo aquí preparado. Este es el primero. Lo voy a dar clic aquí. Ni siquiera lo voy a cortar. Así que voy a preparar lo que es. ¿Qué es esto? Control-C. Me lo pego aquí. Y ya sé lo que es. Vale. Eso es todo. Esta imagen es bonita. Si quiero, voy a abrir la imagen en una nueva pestaña. ¿Veis? Bonita. Y voy a copiar únicamente esta parte de aquí y me la voy a guardar. Una captura de pantalla. La voy a guardar como Allure. Esto es opcional, pero yo lo estoy haciendo para que veáis de dónde salen las imágenes. Le pongo el nombre de Allure y la guardo. Sin más. Y lo mismo voy a hacer con algunas otras ofertas. Bueno, esta ya está. Esta es para desktop. Vamos a ponerla aquí. Bajo Candy. Así. Mirad. Aquí. Listo. Copio el enlace. Y lo pego. La siguiente. Esta. 750. PayPal Gift Card. Listo. Para efectos del ejemplo, simplemente voy a tomar estas tres ofertas. Ya está. Ya tengo mis ofertas de CPA Grip. Paso número uno. Retomando. Buscar nuestras ofertas de Giveaways. Tienen que ser Giveaways. En CPA Grip, específicamente, las encuentras en la categoría de Email Submit o Zip Submit. Ahí están. Y hay un montón. En nuestro caso, Estados Unidos, para que sean las más lucrativas. Paso número dos. Paso número dos. Paso número dos. Voy a hacer una landing page para enviar a la gente. ¿Qué landing está? Mirad qué bonita landing es. Get a daily chance to win new smartphones, laptops, gaming, console, gift cards, and much more. Como veis, aquí yo estoy poniendo ya todo lo que puede tener mi red de CPA. En este caso, he puesto un Beauty Box, un Box Candy y un gift card. Pero puedo tener más. Smartphones. Ya sabéis que hay un montón de smartphones y tal. Luego, yes, send me the best giveaways every day. Y aquí abajo le he puesto para que compartan en sus redes sociales. Y una rayeta aquí que se ve bonita. Como veis, está hecha en Sistema.io. Como en la cuenta gratuita lo puedo tener. Bueno, pues oye, voy a sacar el máximo jugo. Y ya tengo esta landing súper bonita, súper bien hecha. Y lista para empezar a enviarle tráfico. ¿Qué va a pasar cuando le envíe tráfico a esta landing? Bueno, pues cuando le envíe tráfico. ¿Veis? Es esta. Esta es mi landing page. Aquí yo la hice, la construí. ¿La veis ahí? Está muy bien. Está muy guapa. Listo. Y cuando yo envíe tráfico a esta landing, ¿qué va a pasar? Bueno, pues voy a hacer una automatización. Y para hacer la automatización, voy a enviar a la gente a una campaña. Y en esa campaña de email marketing, voy a enviarlos a una campaña de email marketing. En esa campaña de email marketing, yo les voy a estar enviando correos diarios. ¿Qué campaña? Pues aquí me voy a ir a emails, campañas. Y como veis, aquí ya tengo, ya he creado la de giveaways. ¿Veis? La fecha de hoy, giveaways. Le voy a dar clic a giveaways. Y aquí veis, vamos a poner los correos. ¿Qué correos? Mirad. Esta es una parte de la magia de esta estrategia. Le voy a dar clic a Welcome to Daily Giveaways, que es el primer correo que van a recibir cuando se suscriban a mi landing. Mirad lo que dice, hola, first name es esto, first name, o sea, el nombre de la persona, porque en mi landing yo le pido su nombre. Si no, no podría poner esta personalización. Esta es tu primera oportunidad para ganar un, y aquí dice producto, porque este correo, amigos míos, es genérico. Todos los correos, todos, todos, todos van a ser iguales. Voy a copiarlo, porque lo voy a modificar ahora mismo, control C, y lo voy a poner aquí abajo. Correo. Listo, es ese. Producto. ¿Qué producto? En este caso, el Allure Beauty Box. Vamos a ponerlo aquí, sin las comillas, porque las comillas son únicamente para nosotros. Nunca has estado más cerca de conseguir, y vamos a ponerlo nuevamente, el Allure Beauty Box. Lo volvemos a poner ahí, completamente gratis. Take your chance here. Y aquí, aquí, voy a poner el enlace. Ahí está mi enlace, control C, y me voy aquí, a esta parte, y lo pego. Ok. ¿Lo veis? Ya está. Ahí está. Y Wish You Look. Te deseo suerte. Eso es todo. Toda esta yo la quiero poner a 18 puntos. Bien, ahí está. Perfecto. El Allure Beauty Box, si queréis, la podéis poner un poco más interesante, haciéndola aquí. ¿Veis? Súper bonita. Nunca has estado. Y ya, eso es todo. Postdata. En los siguientes días, estaríamos dando más Giveaways. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro correo. Está todo preparado. Y este es el correo número uno. Lo voy a guardar. Save. Ya lo tengo aquí. Y luego voy a subir otro correo. Voy a hacer otro email. Y voy a volver a poner el mismo correo. Y aquí, en el Subject, el primer correo fue, lo voy a cerrar, el primer correo fue la bienvenida. Porque se acaban de suscribir. Pero el segundo correo no es la bienvenida. Entonces, le voy a dar aquí. Y me voy a ir al siguiente sorteo. Que es este. Y vamos a poner Enter for a bag of candy. Control C. Y aquí le vamos a poner esto. Enter for a bag of candy. Y vamos a ponerle el editor clásico. Me voy a crearlo. Como ya lo tengo aquí, el correo completo, lo voy a copiar sin más. ¿Veis? Control C. Control V. Donde dice Product. Entonces, voy a poner mi producto número dos. Que es este. Abajo candy. Control C. Control V. También lo pegamos aquí. Control V. Y aquí, recordemos que tenemos que poner nuestro enlace. Que es este. Control C. Vamos a darle aquí. Control V. Ok. Vemos que esté todo en orden. Prefiero revisar que las fuentes todas estén a 18 para que no haya... Y este es el correo número dos. Fijaros que aquí yo puedo decirle Save. Y lo guardará. O puedo decirle Save and Publish. Hay una diferencia. Si le doy a Save, lo va a guardar. Sin más, ya está guardado. Pero aquí dice cero minutos. Y aquí dice cero minutos. ¿Qué tengo que hacer? Publicarlos. Puedo publicarlo desde aquí. ¿Veis? Publish. Publish. O publicar. Publicar. O puedo publicarlo desde... ¿Qué hago en email? Voy a publicarlo desde aquí. Este primero. Y me va a preguntar cuándo. Entonces, le voy a poner cero minutos. Porque es el de bienvenida. Cero minutos después de ningún correo. Y lo voy a publicar. Y este otro. Fijaros que me lo ha pasado para abajo. Conforme yo los vaya publicando, me los va a ir pasando para abajo. No os confundáis. Y aquí es el número 2. Lo voy a publicar. Y le voy a decir que sea un día después de la bienvenida. Y lo publico. Ahí está. Genial. Listo. Y luego, y luego, voy a hacer otro correo. Ad email. Y ese correo va a ser este. Y es graph, bla, 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 bla. Control C. Aquí, el editor clásico. Porque a mí me gusta el clásico. Vosotros podéis poner el que queráis. Vuelvo a copiar mi correo. Control C. Lo vuelvo a poner. Mi producto que se van a llevar. Que es un 750P para el gift card. Así, control C. Me lo pongo aquí. Control V. Aquí también me lo pongo. Control V. Me pongo todo a 18 puntitos. Ahí estamos a 18 puntitos. Genial. Aquí pongo mi enlace. Que no se nos olvide poner los enlaces. Porque si no, no ganamos nada. Control C. Le doy aquí. Control V. Listo. Y ahora os voy a mostrar la diferencia entre publicar y publicar. Entre guardar y guardar y publicar. Si le doy aquí. Clic. Me va a preguntar cuándo. Entonces yo le voy a decir. Un día. Después de este otro correo. Y así los voy haciendo todos. Le voy a dar a publicar. Y mirar. Ya me lo pone. Este primero. 24 horas después este. Y 24 horas después de este. Este. Genial. Así está. Y voy a meter una secuencia de 10 sorteos mínimo. 10 correos. Y ya tengo preparada esta parte de la estrategia. Parte número 1. Buscar nuestras ofertas y prepararlas aquí. Parte número 2. Hacer nuestra landing page. Esta landing page. Súper bonita. Parte número 3. Hacer nuestra campaña. Ya tenemos nuestra campaña. Parte número 4. Vamos al tráfico. Y el tráfico. Vamos a poner aquí. Me voy a ir aquí hacia el final. Me voy a poner. El tráfico. Es de pago. ¿Dónde vamos a encontrar el tráfico? Mirar. Esta página que se llama. Give away monkey. Give away monkey. Mirar lo que tiene. Imágenes. Kindle Fire. A bundle of happy iPod. You can access to. Daily giveaways of fonts laptop. Ojo con esta. Esta es exactamente la que vamos a hacer nosotros. Todo listo. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Nos vamos a ir a. Submit. Submit. Give away. Click. Vamos hacia abajo. La URL del giveaway. ¿Cuál es la URL? Nuestra landing page. Nos vamos a la landing. Y le voy a poner aquí. Esta landing. ¿Cuál es el premio principal? Como no tenemos un premio principal. Porque les vamos a estar enviando varios premios. Vamos a poner un texto genérico. ¿Qué texto? Bueno. Pues ya lo tengo preparado aquí. ¿Veis? Tráfico. En giveaway monkey. Y este es el texto que vamos a poner. Control C. Lo pongo aquí. Listo. La descripción. La misma. No me voy a dar más mal. Lo mismo. Y luego vamos a poner. Dice. Una fecha. ¿Qué fecha? La fecha en la que vamos a correr nuestro sorteo. Vamos a ponerle el 27. En el método. Vamos a buscar email subscription. Aquí está. Email subscription. Cualquier edad. Y vamos a ponerlo solo para Estados Unidos. Porque nuestras ofertas son para Estados Unidos. Después vamos a elegir la categoría. Y la categoría. Vamos a ponerla en price packs. Que son packs de premios. Y la imagen. Si recordáis. Bajamos la imagen de CPA grip. Pues vamos a poner esa. Esto es para ir más rápido. Pero vosotros podéis crear vuestras propias imágenes en Canva. O en el programa que queráis. Luego tenemos que poner nuestro email. Y nuestro nombre. Para que podamos empezar a trabajar. Vamos a ponerle. Betty. Y luego viene el pago. Dice. Basic listing. Actualmente el basic listing. Está posteado con dos días de retraso. Es decir. Si yo pongo mi fecha de fin. Muy pronto. Pues no me lo van a publicar. Basic listing. 1 con 50. 1 con 50. Luego vienen otros. Por 3 dólares. ¿Veis? El upgrade por future listing. El server. Que es el mismo día de publicación. 24 horas. Listado en bla bla bla. El gold. El platinum. Ya vais a empezar a pagar más caro. De momento. Para que probéis. Y veáis. Si los correos empiezan a entrar. Trabajar con el plan básico. Yo lo voy a dejar con el plan básico. El basic listing. Para la prueba de aquí. Y voy a hacer el pago. Vamos a poner los pagos. Le damos a submit to giveaway. Y ya está. Está terminado. Dice gracias. Hemos recibido tu submisión. Bla 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 bla. Listo. Ya lo tenemos ahí. Genial. Mirad. Aquí me pone 0.0. Porque ya lo he pagado. Y eso es todo. Ahora solamente tenemos que esperar. Que la gente llegue a nuestra landing. Se suscriba. Y en automático. Nosotros vamos a enviarles estos correos. Y aquí. Vamos a hacerlo. De manera automática. Porque hemos puesto los correos. Pero no hemos hecho nada más. Lo que vamos a hacer. Es una automatización. Aquí me voy a ir a automatizaciones. Y voy a dar clic a workflows. Workflow. Y voy a hacer un nuevo workflow. Le voy a dar a create. Y vamos a ponerle. Giveaways. Giveaways. Estoy haciendo todo en system. Porque como ves. Tiene todo. Listo para que yo trabaje. Y en giveaways. Le voy a dar clic. Crea tu primer trigger. O lanzador. Le voy a dar clic. Y le voy a decir. Que cuando la gente. Fumer Forms Inscribe. Se suscriba. A mi página de giveaway. Vamos a ponerle ahí. Giveaways. Que es esta. Daily giveaway. Como veis. Tengo muchos. Daily giveaway. Le vamos a crear. ¿Qué va a pasar cuando se suscriban? Bueno. Cuando se suscriban. Vamos a dar un action. Y nos vamos a suscribir a una campaña. Suscribir a una campaña. ¿Qué campaña? La de giveaways. Giveaways. Create. Listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. No necesitamos más automatizaciones. Le vamos a dar a exit. ¿Veis? Y la ponemos en marcha. Actívalo. Confirmamos. Listo. Ahora sí ya tenemos todo preparado. Tenemos las ofertas. De CPA Grip. Tenemos la landing. Para que lleguen. Tenemos la automatización. Con la campaña de email marketing preparada. Tenemos la fuente de tráfico. Eso es todo. Y solo con eso. Tú vas a empezar a generar ingresos. Esta otra página. Que se llama Spoofy. Spoofy también es de giveaways. Si vosotros os suscribís también a Spoofy. La voy a poner aquí. Spoofy.com No os preocupéis que aquí abajo os voy a dejar todos los enlaces que estoy escribiendo. Os los voy a dejar aquí abajo. Pues en Spoofy también vamos a ponernos. Vamos a comprar tráfico. Ojo. Esto es comprar tráfico. Aquí no. No sé ponerla sin más. Aquí hay que pagar. Bueno. Pues ponemos el tráfico. Mirad. Son un montón de giveaways. Todo giveaways. Bueno. Pues genial. ¿Qué otro sitio? Este otro. Que es Sweeptex Advantage. Y en Sweeptex Advantage. Son foros. Y aquí viene un montón de foros. Por ejemplo. Sweeptex Advantage. News. Lastest. General. Sweeptex Winners. Vosotros podéis ponerlo donde queráis. Vosotros os dais de alta. Aquí en Register. Y metéis vuestros propios Sweeptex. Que vais a estar haciendo con CPA Grip. Y los enviáis a todos a la landing. Es importante enviarlos a la landing. No los enviéis directamente a CPA Grip. Enviarlos a la landing. La idea es que capturéis los emails. Y luego. Desde la automatización. Desde la campaña. No lo hagáis desde otro lado. Porque entonces vais a estar trabajando de más. A la landing. Y ya vosotros. Simplemente os dedicáis a capturar el tráfico. No tenéis que hacer nada más. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta estrategia súper ganadora. De CPA con Giveaways. Y el email marketing. Como veis. El email marketing es lo más. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Recuerda que abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!